El ritmo de cambio actual, impulsado por las nuevas tecnologías y aplicaciones que están transformando lo que conocemos como normal, es más rápido que la habilidad natural de la humanidad de cambiar. La industria financiera en América Latina se enfrenta particularmente al desafío de cambiar, de transformarse y adelantarse al tren tecnológico que avanza a toda velocidad. Para transformarnos, debemos aprender nuevas maneras de operar, de comunicarnos y de comportarnos. Debemos desafiar nuestros prejuicios, nuestras creencias heredadas y abrazar las posibilidades que brinda la innovación. Por nuestros clientes, nuestros colaboradores y por nosotros mismos. Y lo más importante, debemos aprender unos de otros y es por eso que Fintech Américas creó Fintech Américas TV, el canal de eventos digitales de Fintech Américas, que ofrece semanalmente la programación más completa y relevante sobre transformación digital para la industria financiera en América Latina. Desde nuestras conferencias virtuales semestrales, los deep dives sobre temas críticos, hasta Inside Access, nuestra reconocida serie de webinars sobre tecnologías de vanguardia que marcan la diferencia, FATV está siempre encendida. FATV Buenos días, hola a todos y bienvenidos a FATV, el canal digital de Fintech Américas. Soy Ray Ruga, el CEO de Fintech Américas y me alegra mucho estar aquí hoy en este nuevo episodio de The Pitch. Como indica el título del programa, es una propuesta muy sencilla. El pitch es un formato de 30 minutos que permite a un proveedor de tecnología, en este caso Cadileo, presentarles un producto o servicio a ustedes como posibles compradores del sector de la banca y servicios financieros. Y ustedes tendrán la oportunidad de hacer las preguntas que consideren necesarias para conocerlo mejor y decidir si es adecuado para su organización. Sin agendas ocultas ni motivos ocultos, solo The Pitch. En el programa de hoy, nuestro partner, Galileo, les presentará Cyberbank Connecta, un motor de inteligencia artificial conversacional que ayuda a los bancos e instituciones financieras a mejorar el engagement de sus clientes, ofreciéndoles una experiencia personalizada en cada etapa del Customer Journey, en todos los canales digitales. Su asistente personales. Su asistente personal virtual comprende el sentimiento del cliente, responde como un ser humano y refleja la personalidad de la marca que utiliza. Esta humanización de la inteligencia artificial es un must para todas las organizaciones que le han querido implementar y algo que muy pocas empresas están sabiendo capitalizar, tanto como Galileo. El uso de la inteligencia artificial conversacional está creciendo. Para conocer mejor lo que piensa la comunidad de FinTech Américas, lanzamos una encuesta en las redes sociales preguntando qué potencial aplicación de inteligencia artificial conversacional les emociona más para su institución financiera. Y las instituciones fueron, a ver, si tenemos las instituciones, las respuestas. Bueno, nosotros desde FinTech Américas venimos hablando mucho de inteligencia artificial y potencial que tiene para mejorar la vida de las personas. Por eso me orgullo de contarles que Cyberbank Connecta utiliza esta tecnología de vanguardia para ayudar a las organizaciones a, número uno, hacer llegar sus servicios financieros a más personas. Número dos, ser más eficiente cada día. Y número tres, ofrecerle a sus clientes experiencias únicas. Les quiero compartir algunos datos relacionados a estos puntos para visualizar mejor el inmenso potencial de la inteligencia artificial. McKinsey estima que la inteligencia artificial añadirá 13 mil millones de dólares a la economía mundial para el año 2030. En América Latina, el CIPEC predice que puede aportar un crecimiento del 4.3% al PIB de toda la región para el año 2028. Y sobre la eficiencia operativa, basta con decir que una encuesta realizada por The Economist, el 77% de los banqueros creen que obtener valor de inteligencia artificial será el factor diferenciador entre los bancos ganadores y perdedores. Y, por cierto, sobre la pregunta de la encuesta, 23% de los que contestaron dicen que el potencial de la inteligencia artificial conversacional que lo emociona más es soporte personalizado 24-7. 23% dijeron eso. Mejorar la experiencia del cliente, 45%. Automatización de las tareas, el 9%. Y información basada en datos, el 23%. Bueno, y por último, el estudio de HubSpot señala que el 82% de los clientes desean respuestas rápidas y una investigación de Salesforce muestra que el 52% quiere experiencias personalizadas, necesidades que pueden satisfacerse gracias al uso de la inteligencia artificial tal cual la vamos a ver en este pitch. Ahora déjenme presentarles a Diego Civilis, Conversational IA Specialist de Galileo, basado desde Uruguay. Recuerden que la participación de ustedes es esencial para que esta sesión sea más enriquecedora. Por lo tanto, no duden en realizar preguntas y comentarios a Diego a través del chat. Bienvenidos, Diego, al escenario. Es todo tuyo y yo estaré aquí de regreso en 15 minutos para continuar con la sesión. Muchas gracias, Ray. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias por esta oportunidad también para contarles de qué estamos haciendo con Conversational IA y Conversational Banking. Bueno, voy a ser breve en la presentación. Después quiero mostrarles un poco nuestra plataforma. Pero quiero hablar de algo muy importante que hemos aprendido a ver algo de todo este tiempo. Creando soluciones de banca conversacional. Entonces, ¿qué es la banca conversacional? O sea, conectas un producto que lo que le permite a los bancos de visión financiera es generar experiencias conversacionales, ya sea transaccionales, de preguntas frecuentes o de cualquier tipo de atención al cliente, en un canal de mensajería o conversacional, como le llamamos, que puede ser un WhatsApp, puede ser una web, el móvil, un canal de voz, una Alexa. Pero la idea es que llevar la atención a donde están los clientes y no decirle a los clientes que vayan a donde está la atención. O sea, nosotros cambiamos el paradigma en ese sentido. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahí para comenzar es, ¿es posible mejorar la experiencia y aumentar la afiliación de los clientes y a su vez bajar los costos? Y ahí está la clave del éxito, ¿no? Las dos palancas. Bueno, nosotros hace tiempo, en el 2017, venimos trabajando en esto y nosotros lo hemos logrado. Entonces, ¿por qué la IA es tan importante ahora? Obviamente, la IA existe hace mucho tiempo y cada vez ha avanzado de tal forma que nos permite crear experiencias increíblemente personalizadas y cada vez más aún. La IA hoy, en lo que es el conversational banking, powered by AI, o sea, que tiene como motor el AI, nos permite varias cosas. Entre ellas, las principales, una velocidad y conveniencia. Responder rápidamente a una pregunta en cualquier momento y en cualquier dispositivo. La alta disponibilidad, tenemos 24 horas al día atendiendo un canal que los clientes pueden, desde un aeropuerto, desde su casa, desde la calle, preguntar y hacer consultas. Obviamente, disminuir el tráfico hacia el contact center y descomprimir que eso nos logra a nosotros generar ese ahorro en los costos. Y, a su vez, como tenemos un canal abierto todo el tiempo, 24 horas al día, con las respuestas correctas, nos permite mejorar el relacionamiento con el cliente. De ahí, parte lo básico para empezar a crear las experiencias hiperpersonalizadas y esto genera un aumento de retención y fidelización de los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Dentro, desde el 2016, que arrancamos con la época de los chatbots, ¿se acuerdan? Empezamos a generar todas esas experiencias y la cosa que, al final del día, lo que es importante es resolver rápidamente los problemas de las personas. Pero de esto, de la forma más humana posible. Porque el AI tenía un problema. Tiene un problema que era muy robótico. Era muy impersonal. O sea, no generaba una cosa clave que se llama, y nosotros descubrimos, que necesitábamos generar, que era la empatía. ¿La empatía qué es? Esa atención cálida y esa atención necesaria en el momento necesario, en el momento clave que la persona tiene un problema y nosotros nos podemos ayudar. Entonces, en base a todo esto, generamos una cosa que nosotros llamamos el motor de empatía. Y ahí, Conecta tiene un gran diferencial que nosotros nos dimos cuenta que a la gente no le gustaba mucho hablar con un bot. ¿Y por qué era eso? Era porque los bots no generaban esto. Entonces, nos pusimos a trabajar en una solución que permita a nosotros detectar, básicamente, lo que el consumidor, lo que el cliente está necesitando para ese momento exacto. No es siempre el mismo tipo de atención. Es el tipo de atención que la persona necesita para el caso específico donde está parado ahora. No es lo mismo que yo venga a pedir un préstamo automotor, porque quiero cambiar mi auto o mi carro, si tengo un caso, por ejemplo, de que perdí mi billetera, mis documentos en el medio de un aeropuerto y no sé qué hacer. Imagínense los casos distintos, no podemos aplicar la misma fórmula. Entonces, lo que decidimos fue crear una plataforma que permita generar como esa conexión con el cliente, utilizando ya y siempre para comprensión y detección, pero ayudándonos a generar esa calidez a nivel de atención digital. Entonces, la verdad que hemos generado toda esta empatía, todo este motor, usando detección de sentimientos y análisis de emociones, y hemos generado algo interesante. Hoy tenemos más de 30 clientes usando la tecnología de Conecta, entre ellos SoFi, que fue el último que lanzamos. Es un asistente virtual extremadamente grande, con muchas complejidades, pero súper efectivo a la hora de atender a los clientes. Y generamos como mucho, vamos a decir, mucho know-how a la hora de qué cosas sirven y cosas no. Uno de los casos que tenemos, que más nos gusta contar, es Scotiabank, que utiliza nuestra plataforma desde hace mucho tiempo. Y hemos generado una gran experiencia de usuario, que hoy lo pueden ver ustedes. Entran a la web y entran ahí a scotiabank.com y ahí ven el asistente virtual de Conecta, que hoy te permite hacer todo tipo de cosas, entre ellas préstamos personales, préstamos automotores, capturar un lead para un préstamo hipotecario, por ejemplo, y más. Todo este tipo de cosas hoy se permite hacer en un canal conversacional. Pero eso no es todo. De ahí nos pasamos a los canales tradicionales, los canales que hoy estamos, ¿no? Hoy todos tenemos WhatsApp en Latinoamérica, en Europa existe hoy el WhatsApp como canal principal. Eso es lo que nos permite a nosotros generar un acercamiento con los clientes en donde ellos ya están. No es lo mismo tener un canal como WhatsApp disponible todo el tiempo que pedirle al usuario que vaya a nuestra web, se loguee a nuestra web y haga las preguntas en la web o en nuestra app. El WhatsApp es algo omnipresente, está en dos lados. Entonces nosotros lo que decidimos fue que Conecta te permita orquestar todos los canales disponibles que hay hoy. Si tenés una Alexa en tu casa, si tenés un WhatsApp, si tenés un Google Assistant, si tenés cualquier dispositivo conversacional, se puede incorporar a este canal y atender y generar una atención al cliente a través de estos canales. Entonces, ¿cuáles son las claves del éxito acá? Por lo menos que nosotros vimos y nosotros vemos día a día. Obviamente estamos reduciendo los costos de atención al cliente mediante el uso de AI y los chatbots para generar este tipo de respuestas rápidas e inmediatas. No hay más espera, no hay más eso de llamo por teléfono y tengo la musiquita. Y eso que siempre me molestó, lo resolvimos con esto. Obviamente medimos todo con NPS porque queremos saber exactamente qué está pasando con los canales y ver si la gente lo está prefiriendo. Capturar leads, por ejemplo, para vender productos nuevos a través de esto. A notificar y promocionar productos nuevos también. Y lo otro más importante es, Conecta les permite a las instituciones financieras y bancos evolucionar este contenido autónomamente. O sea, Conecta les permite hacer esto a ustedes. No tienen que depender del proveedor, sino que ustedes me pueden entrenar y reentrenar esto con más conocimiento. Entonces, ¿qué decimos nosotros al final? Y Conecta no es una plataforma de chatbot. Es un habilitador de banda conversacional multicanal. Nosotros decimos que donde está Conecta puede atender cualquier tipo de canal conversacional. Si ustedes desarrollan un bot, por ejemplo, para una web, ese mismo bot, Conecta se va a encargar de traducirlo y generar lo necesario para poder incorporarlo en un canal de WhatsApp, por ejemplo, o de cualquier otro canal conversacional que exista. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros eso? Es decir, si el día de mañana sale un canal nuevo, Conecta lo incorpora. Y el cliente no tiene que hacer nada para que este canal pueda adaptarse a Conecta. O sea, Conecta ya va a atender ese canal automáticamente. Esto que logra, obviamente, baja los costos radicalmente a nivel de entrenamiento, que es la parte costosa de hacer más distinto virtual. Y Conecta también nos permite hoy integrarnos con sistemas terceros. Por ejemplo, si ustedes tienen un ERP, un CRM, como muchos bancos tienen hoy, un Business Intelligence, un Génesis, una valla para lo que es el Contact Center, Conecta, orquesta todos estos componentes de una forma muy fácil para poder distribuir, atender y distribuir las conversaciones dentro de todos estos canales. O sea, partimos de la base que no vamos a reemplazar nada, vamos a orquestar lo que ya existe y mejorarlo. Entonces, esto para nosotros es la premisa de Conecta. Empatía, inmediatez en la respuesta, calidez a la hora de atender y multicanalidad. Donde están los clientes, Conecta tiene que poder atenderlos. Y ahora vamos a ir a un videíto muy cortito de que nosotros nos imaginamos que es una experiencia que hoy ya podemos crear de un caso de uso bien simple, muy representativo. Y después de eso, les voy a mostrar rápidamente cómo se ve Conecta y cómo se usa. ¡Oh no! Ese paquete tenía todo lo que necesitaba mañana para hacer el pastel de un cliente VIP. Alexa, ¿qué pagos se liberaron hoy? Hola Sofía, dos pagos se liberaron esta semana. Tu cuenta de telefónica por un importe de 450 pesos con 76 y tu factura de electricidad por un importe de 560 pesos con 13. El estado de tu cuenta es ahora 37.350 pesos con 60. El pago a mi compañera de correos no se liberó. Vía chat online me contactaron inmediatamente con un agente en vivo quien descubrió que el número de cuenta era incorrecto. El agente arregló el problema y liberó el pago el mismo día con el clearing automático. Ok, este brindis es por mi banco digital y el agente que hizo posible que mañana bien temprano esté horneando este pastel de cumpleaños. ¡Gracias! Hola Diego, no se escucha, estás en mute. Perdón, ahora sí. Gracias Ray. Bueno, aquí estoy con Conecta, como les estaba contando. Esta es la plataforma Conecta. Es una plataforma que está hecha, es una plataforma web. Una plataforma que le permite a cualquier persona no técnica desarrollar, evolucionar, entrenar y desplegar un asistente virtual en cualquier canal, como les conté hoy. Aquí tenemos lo que nosotros llamamos el entrenador. El entrenador donde una persona puede generar preguntas, puede generar respuestas. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. Recién estaba creando un demo de ejemplo. Aquí tenemos donde entrenamos el bot, donde creamos, por ejemplo, si quiero responder una pregunta acerca de tarjetas. Aquí tengo, vamos a ver esto, aquí tengo un bot de ejemplo. Este bot de ejemplo lo que me va a dar es respuestas acerca de Galileo, por ejemplo. Aquí le agregué, verán acá, en mi base de conocimiento. Aquí le agregué, por ejemplo, el logo de Galileo. Le puedo agregar los tipos de respuestas que quiero que el bot tenga disponible. Entonces aquí le pongo tarjetas. Entonces, cuando yo clickeo tarjetas, lo que hace el bot es ir a buscar la información que tengo entrenada con tarjetas. Y tarjetas, lo que yo le puse aquí fue esto. Fui a la página web de Galileo, capturé esta información, lo puse en el bot rápidamente, le agregué la imagen que hay en la web. Entonces, y le agregué, bueno, si querés, en este caso puede ser para capturar un lead, por ejemplo, para un cliente nuevo. Digo, ok, sí, llámame, quiero que me capturen mi correo. Y ahí me dicen, bueno, le pongo mi correo. Y me dice, gracias, te enviaremos un medio de la verdad. ¿Fue útil? Sí, fue útil esto. ¿Por qué fue útil? Porque esto lo hice en 10 minutos, que fue capturar información de un producto de una web. Lo agregué al entrenador de Conecta. Y Conecta ya me lo hizo disponible en una web, que esto ya lo pueden agregar dentro de un mobile app, dentro de la web institucional o dentro de un canal como WhatsApp. Y les quiero mostrar algo interesante. Vieron que acá te he entrenado Conecta. Te he entrenado conocimiento sobre un producto. En este caso, tarjetas de crédito. Pero vengo aquí y en la configuración, imagínense que mañana dicen, bueno, vamos a habilitar otro canal. Vamos a habilitar el WhatsApp. Y aquí tienen todos los canales que están disponibles para poder habilitar en Conecta. O sea que hoy, esto mismo que yo desarrollé y entrené en 10, 15 minutos, ustedes pueden venir aquí y decir, bueno, ahora quiero que Conecta también me atienda a mi canal de Facebook de la compañía. También quiero que me atienda a mi canal de WhatsApp de la compañía. Y para eso lo único que tienen que hacer es venir aquí y activar cuál es el broker, si usan un broker o directamente con las APIs de WhatsApp. Activarlo y activarle todas las keys y los tokens para que puedan conectarse. Así de fácil. Conecta se va a encargar de traducir todo el conocimiento que tienen entrenado adentro para poder, de alguna forma, atender ese canal. Y dentro de esto, lo importante también, imagínense que ustedes requieren atender, requieren una atención humana personalizada, como les dije hoy. Conecta tiene todo esto que es el panel de atención humana. Aquí están los agentes. Los agentes que entran aquí están continuamente mirando y esperando que algún cliente necesite cierta y una atención personalizada que el bot no tiene. Para eso hicimos el módulo de atención humana que nos permita a nosotros tener agentes esperando. En el caso de que el cliente tenga un Génesis, por ejemplo, que hay muchos clientes que tienen, nosotros derivamos estas conversaciones de Génesis también para que lo puedan atender ahí. Dentro de lo que tiene también Conecta, es todos los módulos de análisis, de encuestas, de difusiones. Por ejemplo, yo podría entrar al dashboard. Los dashboards lo que nos permiten a nosotros es tener visibilidad de lo que está pasando con mis canales. Cuántos usuarios entraron, sesiones derivadas, qué tipo de preguntas me están haciendo. Tengo un dashboard de métricas en el cual me indica qué cantidad de derivaciones requerieron humana, mensajes por canales. Y esto es todo configurable. Acá estoy con un bot nuevo, obviamente hay pocas sesiones, pero a medida que se va usando, esto va creciendo a nivel de contenido. O sea, tenés todos los canales disponibles, etcétera. Dentro de esto, también contamos con todo un sistema de NPS. Ahí se pueden generar encuestas. Por ejemplo, si yo quiero enviar una consulta de qué tal le sirvió mi última respuesta, Conecta también permite generar automáticamente la escala de NPS de las conversaciones para poder ir midiendo lo que va pasando en el canal. ¿Esto qué permite? Obviamente al cliente entender si no solo le estamos respondiendo, sino que la respuesta le están sirviendo a nuestros clientes. Y esa es la clave. Porque de nada sirve responder algo que no tenga sentido y el cliente se vaya descontento con la respuesta. Con esta forma estamos midiendo continuamente lo que está pasando. Bueno, después dentro, obviamente en 5 minutos no me da para mostrar todo, pero tenemos todos los módulos de autoría, todos los módulos de configuración. Ya digo, esto está desarrollado y la clave de esto, y lo dije hace un ratito, es ustedes todo esto lo tienen que poder desarrollar en que sea no técnico. No depende de nadie que programe ni nadie que desarrolle. Esto es una plataforma para que cualquiera de los que están mirando este video pueda entrar, crearse un bot y desplegarlo en 10, 15 minutos en su web, ya para atender a algún cliente o para atender alguna consulta que tengan del lado de la web. Y bueno, acá básicamente podemos seguir agregando respuestas y podemos sin vincular, podemos hacer integraciones con APIs. Acá, por ejemplo, hay un módulo muy interesante que ven aquí son integraciones, que integraciones es una API. Y si ustedes tienen una API Call, por ejemplo, puedo venir acá y agregar una integración más. Y bueno, después tengo todo tipo de funcionalidades para poder ir creciendo cada vez más la plataforma. No sé si les parece, Ray, tomar algunas preguntas, pero quería hacer un overview rápido de la plataforma para que lo vean, y después cualquier cosa podemos hacer follow up con la web. Sí, por supuesto, dale. ¿Alguna pregunta ahí? Ah, bueno, mira, quería empezar con vos. Habías mencionado, mencionaste a Genesis y las otras diferentes aplicaciones o proveedores del stack que se integran. ¿Cómo se integra, conecta con estas infraestructuras existentes, los sistemas de gestión de relaciones o CRMs y otras plataformas críticas como la que mencionaste de Genesis? Exacto. Bueno, nosotros partimos de la base. Nuestros clientes son bancos y son financieras importantes, pero casi siempre tienen algún tipo de atención con algún software de call center, por ejemplo. Y Genesis es uno de los más usados. Cuando construimos Conecta, parte de la base fue, nosotros somos un orquestador dentro de todo este sistema de suite enterprise dentro de los bancos. Entonces, las conexiones con Genesis, con nosotros, con Genesis Cloud, por ejemplo, ya vienen integradas sin Conecta. Entonces, si un cliente nuestro tiene Genesis Cloud, nosotros automáticamente lo podemos enganchar y las conversaciones que vienen, que requieren atención, las enviamos a Genesis. ¿Son integraciones nativas? Sí. ¿Vienen predefinidas dentro de Conecta? ¿Y tienen ustedes una biblioteca, un App Store, de todos los proveedores, de cual tienen las integraciones nativas con ustedes? A ver, creo que no sé si se congeló Diego o estoy congelado yo. A ver. Estamos acá, creo que estamos con... Ah, se nos perdió la conexión con Diego. Estaremos volviendo en unos minutos. Sí, uno de los temas que quería yo tocar con Diego, obviamente, es un poco lo que impulsa la plataforma de ellos con la inteligencia artificial. Obviamente, hemos visto unos avances tremendos en este último año con la introducción de ChatGPT y la capacidad de la inteligencia artificial conversacional. Y obviamente, mucho de la plataforma de Galileo está impulsado con esta tecnología y creo que hay mucho interés y curiosidad de cómo va a impactar esta nueva tecnología, la industria financiera, y cómo se va a utilizar en las herramientas que están disponibles hoy en el mercado. Eso va a ser uno de los temas que la verdad tenía yo para preguntar porque tengo mucho interés de conocer más sobre eso. Bueno, Diego, volviste. Sí, no, no, no. Esta cosa que pasa. Mira, te había perdido en el tema de, te había preguntado si hay una biblioteca, un App Store que traen ustedes ya con la lista de dónde se van, de diferentes plataformas que se pueden interconectar nativamente con ustedes. Correcto. Nosotros tenemos dentro de Conecta una suite de integraciones nativas que viene ya dentro de la plataforma, que Génesis es una de ellas, Avallas es otra de ellas, Salesforce es otro de ellos y muchos más que ya son nativos a Conecta que vienen como parte de la solución. O sea, cualquier persona que adquiere Conecta ya tiene esas integraciones prontas para funcionar. Tenemos una lista de ellas que las puedo compartir, obviamente sin problema, pero ya son nativas a Conecta. Y básicamente es todo software enterprise que se usa normalmente en la banca o en la entidad financiera. Bueno, eso lo hemos ido construyendo durante los años, esas integraciones. Tocando a ese tema, Federico Ferrari hace una pregunta creo que muy puntual y se puede integrar con Conecta de Amazon. No aún, pero estamos en proceso de. Perfecto. Mira, una de las cosas que estaba yo mencionando antes de, bueno, cuando habíamos perdido la conexión, es un poco sobre el impacto que ha tenido la inteligencia artificial. Bueno, todo el mundo nos lo tiene muy emocionado, las potenciales de los avances que se han hecho en este espacio. Y una de las cosas que yo quería ver con vos y quería preguntarte es cómo ves la inteligencia artificial generativa, el Generative AI, que es el que ha salido, el ChatGPT, que es un componente de eso, y el impacto que puede tener en el sistema financiero con un producto como Conecta. y qué beneficios para los bancos y las instituciones financieras y para los usuarios tú crees que podemos esperar en el corto y mediano plazo. Sí, totalmente. Y de hecho, soy fanático del Generative AI y lo vengo estudiando hace tiempo. Una de las cosas que creo que va a pasar y está empezando a pasar, que Conecta, obviamente, lo está incorporando, es nosotros incorporamos LLMs, o sea, los Large Language Models dentro de la plataforma para hacer algunas cosas importantes. Dos de ellas, te menciono rápido. Uno es, ¿viste cuando yo dije cuando un agente humano atiende una conversación que es compleja, que tiene? Nosotros hoy usamos un LLM, por ejemplo, para poder generar un resumen de esa conversación y dársela a la gente para que en 10 segundos pueda entender qué está pasando. Eso es como principal. O sea, que un LLM que nos genera a nosotros un párrafo para eso. Y dos, ¿viste cuando yo tengo todas las preguntas de ejemplo que tengo que entrenar? Cuando pongo un saludo, hola, quiero... Bueno, todo eso hoy estamos usando un LLM que nos permite generar todas estas preguntas automáticamente. No tenemos que, como era antes que uno entrenaba las preguntas a mano con varios ejemplos para que el LLU, para que el motor lo entendiera, oigo, el LLM te propita hacer eso. Pero a nivel de experiencia de cliente, eso a nivel de plataforma conecta, a nivel de experiencia de cliente, lo que yo creo que está pasando y vamos a empezar a ver, y no lo digo yo solo, lo han dicho varios líderes de la industria, es lo que yo le llamo los copilotos financieros, ¿no? Este tipo de concepto nuevo que hay que es, yo quiero tener un copiloto que me esté todo el tiempo ayudando a tomar mejores decisiones financieras. ¿Cómo es eso? Hoy con Generative AI podemos generar, por ejemplo, un plan de ahorro, un plan de inversión, un plan de presupuestar, por ejemplo, para yo recurrir a una compra, por ejemplo, lo quiero hacer, quiero cambiar mi auto dentro de un tiempo y yo puedo, de alguna forma, generar un plan usando Generative AI en base a mi capacidad de ahorro, por ejemplo, o a mis hábitos de ahorro o hábitos de gasto. Hoy ya hay conceptos andando de los financial copilots, ¿no? Que no es más el chatbot que me responde a preguntas frecuentes o cuando yo, es alguien que está trabajando para mí todo el tiempo en el background y está tomando y recomendándome para que tome mejores decisiones financieras. Y hoy, hoy con Generative AI estamos empezando a poder hacer eso. Y alguna pregunta, ¿qué plataformas están utilizando ustedes para los LLMs? Nosotros usamos LLMs que son abiertos y los fine-tuned hacia, para nuestra industria. No usamos ningún LLM de la nube, por ejemplo, OpenAI o nada de eso. Usamos, de hecho, hace bastante tiempo que trabajamos con LLMs, self-host, los hosteamos nosotros en nuestra infraestructura, los fine-tuneamos, para la industria financiera. Y ahí... ¿Tuvieras qué parámetros tienen, están utilizando de ustedes, los parámetros de la LLM de ustedes que están usando? Parámetros a nivel de tamaño, ¿estás hablando? Sí. Y casi usamos 13 billion aproximadamente por ahí. Estamos... Es un número interesante, para que tengan en contexto Facebook, LLAMA tiene 65 mil millones y Facebook, digo, y OpenAI y Google dan 500, 600 millones de parámetros. Pero 13 mil millones es un parámetro interesante. Sí, y porque es self-hosted, es una infraestructura que tenemos nosotros que para... El de OpenAI que decías tú, creo que hoy están 750 millones, o sea, que es enorme. Entonces nosotros tenemos uno que podemos hacer y podemos fine-tune para los... la industria nuestra, ¿no? Y para contener alucinaciones y todo lo que... Ya sabes. Bueno, y aquí creo que le contestamos la pregunta, Federico, porque te había dado un seguimiento y se tiene el motor del LLM del Charbush Turbo, que no, es propietario de Galileo y de... Sí, nosotros ahí para ser bien específico, usamos, tenemos... Hace mucho tiempo estamos con el tema de Hacking Face y Hacking Face es un repositorio obviamente de motores hoy en día LLM Open, Comercial y Ready y hemos usado varios de ahí, Berta, o sea, hemos usado varios de ahí y lo hemos customizado para nosotros. No arrancamos de ser un LLM obviamente, construimos sobre los que están disponibles y se pueden usar a nivel comercial. Bueno, mira, muchísimas gracias Diego por contarnos un poco más acerca de Galileo y mostrarnos los servicios y beneficios que ofrecen con la plataforma Conecta. No, gracias a ti Ray y a toda la gente de FinTech Américas, un placer estar acá. Bueno, muchas gracias y desafortunadamente se nos agotó el tiempo, muchas gracias nuevamente Diego y un especial agradecimiento a nuestro partner Galileo, sin ustedes esto no sería posible. Si quieren conocer más sobre Galileo o profundizar en alguna de las temáticas tocadas hoy, les compartimos la información de contacto a través del chat en la pestaña de la mano derecha de su pantalla. El jueves que viene los esperamos con otro episodio de FATV cómo la banca está acelerando la inclusión financiera en América Latina con tecnologías de vanguardia y Big Data. Pueden registrarse a través del enlace que hemos compartido por chat o escanear el código QR de la imagen que aparecerá en la pantalla en este instante. Y para poder seguir mejorando y ofreciéndoles siempre el contenido más interesantes y relevantes, les pedimos que por favor hagan clic en el pop-up que aparecerá en lo que nos indiquen cuánto le ha gustado el programa, siendo uno que no pueden esperar a que... Uno que no tienen nada que saber con FATV y diez que no pueden esperar hasta que venga el próximo programa. Les deseamos una excelente semana y esperamos verlos pronto. Muchas gracias de nuevo de parte del equipo de Fintech Américas.